Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te brindan los. Todos los bellos del mundo, Señor, se postrerán de tu esplendor. Exulta en el cielo, la tierra y el mar, estallan en una canción. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te brindan los. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulta en el cielo, la tierra y el mar, estallan en una canción. ¡Aleluya! 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 ¡Ha llegado ya el reino de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Ha llegado ya el reino de Dios! ¡Ha vencido el formero! ¡Ha triunfado con armas y amor! ¡Aleluya! 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 ¡VA envío! Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe Señor, las estrellas me brindan Todos los reyes del mundo Señor, se postren ante tu esplendor El sur de en el cielo, la tierra y el mar, estallen en una canción Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios Ha vencido el cordero, ha triunfado con armas de amor Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios Ha vencido el cordero, ha triunfado con armas de amor Oh 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 oh